¡Oh, Nino! ¿Qué soledad es esta? No, estoy esperando a Natalia. Ah, mamá fue a la carnicería esta mañana y me contó que Rubén trabajará contigo. ¡Oh, ya se enteró! Sí. Pero qué bien. Si necesitas una secretaria para llevar la caja, bueno, yo ya tengo algunas horas libres. No, Leonor, no. La carnicería es un trabajo muy bruto. No es para una chica tan fina, delicada, tan dulce como tú. ¡Ay! ¡Ay, Nino, eres imposible! ¡Ahí viene Natalia! ¡Me voy! ¡No quiero ser la causante de una escena de serlos! ¿Y qué tal? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Diste la prueba! Sí, pero... Yo que tú no... No estaría... No estaría... No estaría... No estaría... No estaría la verdadera ahora. Gracias por ver el video.